No bajaremos la guardia como siempre lo hemos hecho, hemos dado muestra en diferentes momentos, ya sea una institución o otra, de detenciones importantes y pues como siempre ha dicho la guardia, aquí en Aguascalientes no vamos a permitir ese tipo de cosas, aquí quien la hace la paga. Ayer se tuvo una intervención en la zona limítrofe entre Cosío y la zona de Zacatecas por parte del ejército mexicano y la Guardia Nacional en relación a un operativo que tuvieron en esa zona, después nos requerieron apoyo sobre ese lugar ya que se han identificado algunas personas armadas en esa zona, se pudo apoyar en ese operativo y afortunadamente el ejército logra la detención de tres personas armadas y bueno nosotros junto con el ejército se mantuvo un operativo en esa zona, aparte de la tarde-noche porque pues algunos sujetos se habían identificado, se habían dado la fuga hacia Zacatecas entonces manteníamos ahí en apoyo del ejército mexicano un desplegado, un despliegue territorial sobre la zona para poder identificar más responsables que estuvieran armados y bueno nosotros suponemos que esta situación la hacen para poder distraer el operativo que se tenía en esa zona y poder desplegar fuerzas en otro lado, entonces esa es la suposición que nosotros tenemos en relación a este tema que de inmediato también apoyamos también a la Guardia Nacional ya que esta situación se dio en carretera federal, la 45 Norte para poder garantizar que no sucediera alguna situación que pudiera lesionar algún civil o alguna situación así que también afortunadamente no se tuvo ningún civil lesionado o algún otro accidente inmediatamente apoyamos a Guardia Nacional con Policía Estatal de Carreteras para poder inmediatamente garantizar la seguridad de los que transitaban sobre ese tramo federal se pone a disposición de la Fiscalía General de la República y vamos a estar en investigación en relación a estas personas y pertenece a un grupo en específico no son de acá, se está ahorita por la Secretaría de Investigación pero lo que sí te puedo decir es que no son de Aguascalientes adelantar porque al final la autoridad que está haciendo todas estas diligencias y las puestas a disposición es el ejército después lo que sí te puedo confirmar es que se tienen tres personas aseguradas y están siendo presentadas, se fueron presentadas en la noche madrugada ante la Fiscalía General de la República con precisamente lo que se les encontró que eso ya se dará a conocer en su momento pues eso es lo que se está investigando no estaban en la parte urbana sino estaban como te decía yo en la parte de la serranía límites con Zacatecas entonces el ejército ya había recibido algún reporte entonces por eso se hace este ejército cuando se pueden encontrar a estas personas lograr la detención de tres algunas otras en ese momento se logran dar a la fuga hacia Zacatecas como te insisto y nosotros entendemos que en relación precisamente para pues distraer cual el operativo que tenemos allá pues hacen este tipo de situaciones pero lo que sí te digo es que bueno pues no se va a permitir hay una excelente coordinación eso es lo que es importante señalar aprovechando precisamente este momento que lo que hemos siempre dicho que hay una excelente coordinación entre los tres ámbitos de gobierno principalmente el estado con las fuerzas federales en este caso con el ejército y la guardia nacional y bueno lo que siempre tenemos que mostrar ante este tipo de situaciones este tipo de grupos es una coordinación un estado de fuerza importante y precisamente pues garantizar que estos sujetos no dañen o afecten a la ciudadanía no operen en alguna situación que pueda afectar a los aguascalientes y seguiremos con los operativos y bueno pues esa es la intención no dejar que estos grupos puedan crecer al contrario y bueno seguiremos con los operativos interinstitucionales y el operativo de blindaje aguascalientes y el operativo de blindaje aguascalientes y el operativo de blindaje aguascalientes